...comunicación con nosotros. Marcelo, buen día. Mario Muzarello, Gerardo Vallei, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, buen día para ustedes y para todos los oyentes. Bueno, Marcelo, contame cómo está Bahía San Blas ahora. Mirá, un poquito de viento de la costa, del norte, pero la verdad que lindo, lindo. Recién me pedí una vuelta por la costa y, bueno, todavía hay bastantes turistas, a pesar de, bueno, de cómo estuvo el fin de semana, que se trabajó muy bien y el hospedaje se cubrió en su totalidad. La verdad que, bueno, bien, bien. Se avisó ahora, Marcelo, una temporada exitosísima, ¿verdad? Sí, 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 por las reservas que tenemos, por lo que uno va charlando con distintos prestadores, la verdad que pinta tener que ser una temporada muy buena. Estábamos nosotros también hablando hace algunos días, no mucho, y veíamos también una campaña que tiene que ver con el uso responsable del agua, un recurso que venimos hablando hace mucho tiempo, y también en Bahía de San Blas una cosa que va pasando, como en algún lugar de ciudad turística, si se quiere, cercana a la urbanización, es esto de dar algunas recomendaciones, como, por ejemplo, que los vecinos tengan instalados los tanques de agua, una campaña que se viene dando desde hace algún tiempo por problema de agua. ¿Se avisó ahora este problema de agua para esta temporada en San Blas? Es un problema porque, bueno, acá el agua es, o sea, a través de lo que podamos juntar con la lluvia, porque es a través de bombas. Acá no viene un caño que viene agua de Patagones, así que acá es, si no llueve, la napa baja, y empezamos a tener problemas porque, bueno, no dan abasto las bombas, y vos ponés la bomba a funcionar dos horas, y anda la mitad y ya la otra mitad te baja el caudal. Y vos calculás que está pasando eso, ahora no quiero saber en el mes de enero, o sea, hay que ya cortar dos horas, pero no cortar el agua, sino que vos tenés que dejar que los motores no funcionen para que se vuelva a recuperar la napa y después volver otra vez a, bueno, a tener el suministro, ¿no? Pero bueno, eso es un problema porque, bueno, cada vez somos más los que vivimos en forma permanente, y bueno, y los turistas que vienen también. Y se está construyendo, cada vez hay más casas, más complejos, y bueno, esto hace que haya más necesidad de todos estos servicios. Pero bueno, hemos mantenido reuniones con la presidenta de la cooperativa de agua, y bueno, la idea es, también nos hemos reunido con el intendente, es hacer 10 perforaciones más, que trabajen en forma automatizada, ¿no? Y entonces, bueno, ahí ya el problema sería menor. Marcelo, en algún momento se habló, vos hablaste recién de la cantidad de construcciones que se vienen dando, de los complejos que se están construyendo en este tiempo. En algún momento se dijo que San Blas tiene la capacidad hotelera y de recepción de turistas y de visitantes, alojamiento en realidad, más grande de la zona. ¿Hay un límite? ¿Ustedes tienen una perspectiva de la proyección? ¿Hacia dónde va creciendo San Blas? También estoy hablando de esto, ¿no? De los recursos, pero de los servicios que se pueden ofrecer. ¿Hay un límite que se habla, o no importa si mañana vienen 10 complejos más a San Blas? No, no, no. O sea, acá el que quiere venir a San Blas y invertir, bienvenido sea. Estamos trabajando ahora, que ya actualizamos todo un proyecto urbanístico, ¿no es cierto? Pero principalmente actualizar lo que tenemos. O sea, desde acá de la delegación se trabajó durante 20 días, se recorrió todo San Blas, se dividió en distintos sectores, y se marcó en cada terreno, o si es una casa de familia, si son departamentos para alquilar, o si es un comercio. Y en base a eso, tener un código, ¿no es cierto?, donde se va a trabajar con el Consejo de Incubirante, donde no podemos hacer un edificio en la costanera, por decirte, por darte un ejemplo. Trabajar en ese sentido. Pero después, no, no, hoy la verdad que aquel que quiere venir a hacerse una casa, o un complejo, puede venir tranquilamente. Hoy es así. Estamos trabajando en distintos sectores, construir lo que te diga obras públicas. En eso, eso es lo que estamos trabajando ahora. Todo lo que tiene que ver con la fisionomía arquitectónica de San Blas, cuidarlo desde ese lugar, digamos, ¿no? Claro, exactamente, una cosa así. Marcelo, fin de semana de mucha gente, fin de semana largo de mucha gente en San Blas. Fines de semana que se avecinan, que son muy interesantes en cuanto al clima también, y ya estamos entrando en esta etapa de verano. Recordemos que, a diferencia de otros lugares, que el 8 de diciembre, 7, 8, 9, por ahí, por esa fecha, se alarga la temporada de San Blas, tiene una temporada extendida que arranca mucho tiempo antes. Bueno, indudablemente va a ser un éxito. ¿Cómo se preparan para recibir a todos los turistas y todo lo que va a estar pasando en las fiestas también? ¿Se ha hecho un clásico que mucha gente va a pasar o Navidad o recibir el año nuevo en Bahía de San Blas? Sí, vos fijate que la gente está llamando para pasar acá el 24 y el 31. El 31 nos sorprendió el año pasado, la cantidad de gente que vino. ¿Fue como la semana del estudiante? Bueno, es así, pero muchísimo más todavía. Y eso antes no pasaba, porque yo recuerdo varios años atrás, el 24 o el 31, vos te podías ir porque, bueno, acá a partir del 22 ya dejaban de entrar los turistas por el tema de la fiesta, y vos arrancabas bien ya con las reservas la primera semana de enero. Bueno, ahora la gente viene a pasar acá Navidad y Año Nuevo, y se completa también esos dos fines de semana. Marcelo, sí, Gerardo, te saluda. Marcelo, buen día. Sí, buen día. Marcelo, en la apertura, ¿cómo fue en octubre cuando se recibió ahí en San Blas los primeros turistas? Bueno, corriendo de tantos lugares de la Argentina, que vinieron de Olavarría, Catriel, Villa Regina de Río Negro, ¿cuáles son los turistas que a vos te llamó más la atención? Porque San Blas, recordemos que es un lugar, la Bahía de los Pescadores, es un lugar que ha tenido una dimensión, una grandeza y una popularidad, que venía desde la revista Weekend, Siendo Tapa, bueno, las 24 horas de San Blas, bueno, tanto... Programas de televisión. Programas de televisión. Es la cuna del pescador en la Patagonia, sin lugar a dudas. ¿Cuáles son los turistas, Marcelo, vos que sos de ahí, Oriundo, sos vaquiano del lugar, y por supuesto estás con esta función ahí en San Blas? ¿Cuáles fueron los lugares que decís, de este lugar vinieron a San Blas? Y acá yo recibí turistas que salieron desde Jujuy, Salta, exclusivamente para venir acá a San Blas. Oh, unos kilómetros hicieron, ¿no? Y después recibí gente que está viviendo en Ushuaia, que viene, sale de Ushuaia y viene y se queda 15 días acá en San Blas. Así los dos extremos. Todos los extremos. Y bueno, y salen desde allá hasta San Blas. No es que vienen recorriendo el país y este es un punto y siguen para el sur. No, salen de ahí, acá a San Blas y se quedan 20 días o 15 acá. Claro, hacen la temporada alta y vienen a disfrutar del lugar y a conocer y se quedan, se quedan 15, 20 días, porque también, por supuesto, es un viaje muy largo, pero bueno, me parece que es aquel que desafía a ir al lugar y decir, quiero conocer verdaderamente las virtudes de San Blas. Y me imagino que también del exterior, de otras partes del mundo también, ¿no? Sí, 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 vos ves gente que viene así de... Hemos recibido unos alemanes, después, bueno, España, vienen. Así que, pero más acá de todo, de también mucha gente de la provincia de Buenos Aires, gente de Córdoba, de Mendoza, que se tienen que hacer siempre 1.300 kilómetros y se quedan una semana. Eso es lo que tiene de bueno, ¿no? Que aquel que ya tiene que hacer esa cantidad de kilómetros, tenés un día, dos días de viaje y te quedan 4 o 5 días. Bien. Marcelo, y para el que está escuchando, dice, che, yo me voy a ir, pero voy a llegar con las, digamos, con las valijas, con mi familia y demás. ¿Cómo está el tema de la caña, del ril y demás? Que estás un poquitito, decían, che, el tema de los precios, y influye y demás. ¿Está accesible comprarse un equipito como para experimentar lo fantástico de la pesca en San Blas? Sí, vos tenés que recorrer las casas de pesca y todos tienen una oferta de caña y ril, tanto para pescar de costa como para pescar embarcados. Genial, genial. Y vos te vas a dar cuenta, por los comentarios de ellos mismos cuando realizás las expulsiones de pesca, que los precios acá en San Blas están muchísimo más baratos que en aquellas ciudades grandes. Es verdad, hay gente que viene a comprar de otros lugares y se equipa todo el año acá en San Blas. Sí, sí, sí. Sí, además es un comentario del mismo turista. Sí, 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 tienen buen precio los equipos de pesca. Me hicieron esta oferta por comprar caña, ril, reposera, todo un paquete. Bueno, la verdad que... Te arman un combito, te arman un combo. Claro, claro. Digo esto, Marcelo, porque, bueno, vos sos de ahí, estás en el día a día, en el minuto a minuto. Digo, como se disparan los precios en esta Argentina de hoy, que tenemos un índice inflacionario de que un día va a ser un precio, el otro día vas y se sube un poco más, que no es culpa medianamente ni del comerciante y demás, pero lo padece la sociedad toda. Pero digo, bueno, para tener una referencia, ¿no? No, no, la verdad que bien. Por supuesto, sí, que como vos acabas de comentar, aumentos hay y en el mes. Pero bueno, una cosa que compraste este año, el otro año va a valer la mitad, la mitad para arriba, ¿no? El 50% más. Y bueno, pero la gente lo entiende, porque donde ellos viven está pasando lo mismo. Totalmente. Pero así todo, acá, digamos, que se acomodan los precios, tanto en el hospedaje, las excursiones de pesca, en los supermercados, están manejando el mismo precio que Patagonia y Vierna, y en algunas cosas más baratas, se puede asegurar que están acá. Así que, en ese sentido, bien. Y es lo que hay que hacer hoy, porque no podemos, yo siempre digo, acá no podemos delirar con los precios, porque es preferible negociar con el turista, acomodar a un precio y trabajar todos los días, a quedarte adentro de tu casa con el complejo cerrado y sin hacer ninguna excursión de pesca. Sí, lo más interesante es el movimiento, Marcelo. Vos sabés que estaba tratando de acordarme cuando habíamos hecho la nota, pero no fue hace mucho tiempo, y hablamos de los refugios que se están haciendo para los guardavidas. ¿Ya están terminados? Nosotros le decíamos a Sandro Pino, la verdad que están medio flojitos, lo que vimos hasta ahora. Ahora, contanos un poco tu impresión, cuál es la idea, cuántos van a ser los refugios que se van a instalar para los guardavidas, teniendo en cuenta que ya es inminente el inicio de la temporada. Sí, ahora ya en los primeros días de diciembre vienen los guardavidas, y al refugio es ese. Se le hizo ahora como un... se le agregó una parte más con la escalera, y se lo pintó, y ahora nosotros comenzamos a pintar los quinchos y le vamos a dar otra mano más de pintura, falta ponerle la cartelería, que ya está en Patagones. Así que yo le agradezco a la gente de Defensa Civil que vino, tomó la iniciativa y lo hizo. Así que yo valoro eso, y bueno, para mí está bien. Ahora, por supuesto, que se pueden hacer más y que se puede hacer mejor, pero sí, es una cuestión de dinero, nada más. Pero realmente es el estilo donde se está haciendo en distintos lugares, algo con madera, rústico, y bueno, y es lo que se logró ahí. Así que yo la verdad que contento y le agradezco a ellos porque vinieron, tuvieron dos, tres días acá trabajando, después volvieron otra vez a terminarlo, y bueno, nosotros ahora vamos a pintarlo junto con los quinchos. Marcelo, servicio de guardavidas que va a estar, como siempre, ¿no? Se va a extender playa de piedra en los sectores permitidos, por supuesto, y también en la playa de arena. Claro, sí, sí, sí. Tenemos acá en donde vos desembocás en la 29, 29 y 30, y que bueno, es el espacio que está habilitado acá y en una parte en la playa de arena también. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos, por recibirnos. Camping también están funcionando en San Blas, ¿no? Sí, sí, sí. Esta digamos que después de la pandemia pasó a ser la temporada con el comienzo normal y bueno, por supuesto que nosotros vamos a seguir trabajando con el tema del uso de barrijo, el distanciamiento, generalmente, como hablaba, en los horarios picos de las 19 horas hasta las 21, que es cuando todos regresan de la playa y bueno, van al supermercado a hacer las compras para después alojarse en el departamento donde alquilaron y bueno, ahí es donde tenemos que tener cuidado de que la gente mantenga su distanciamiento y el uso de barrijo, pero bueno, no tranquilizarnos y relajarnos y así poder terminar la temporada como corresponde, ¿no? Marcelo, te mandamos un abrazo, muchas gracias por la atención, ¿eh? Gracias, Marcelo. No, no, gracias a ustedes por haberse comunicado. Hasta luego. Hasta luego. Marcelo Molteni, delegado de Bahía San Blas, hablando con nosotros sobre, bueno, el comienzo de la temporada y las bondades que nos presenta precisamente el paraíso de los pescadores. Estamos en Haciendo Patagonia, te quedás con nosotros hasta la hora 11, última horita del programa. Presentó la información Arena, distribuidor oficial del Grupo Arco.